Hola, yo soy Esteban y yo soy Renato y esto es A.N. Compartido El día de hoy mi hermano nos va a enseñar cómo se prepara una torta a tres leches Así es, esta torta yo la suelo preparar en dos partes La primera parte es preparar el bizcochuelo básico vegano Y la segunda parte es la mezcla de las tres leches vegetales Perfecto hermano, pero yo siempre que he hecho una torta a un bizcochuelo siempre lleva huevos Sí, bueno, normalmente lleva huevos, pero en este caso lo que nos va a ayudar a que crezca Es la mezcla del aceite de girasol con la leche de soya y el polvo de hornear Perfecto hermano, entonces vamos a la preparación Vamos a la preparación Para empezar a hacer el bizcochuelo básico vamos a incorporar 125 gramos de aceite de girasol Yo voy a hacer que mezcla todo, ¿no hermano? Exacto, tú vas a decir que lo va a... No, no, lo mezcla hermano Ya, bueno, y vamos a ponerle 250 gramos de leche de soya La leche de soya es para que emulsione mejor, ¿verdad? Exacto, para que crezca más Mezclenlo, mezclenlo, mezclenlo rápido Vamos a incorporar 150 gramos de azúcar morena Ya, pusimos eso para que se suelva Exactamente, para que se suelva Mientras tanto vamos a mezclar el polvo de hornear con la harina Esta harina ya estaba cernida, entonces no es necesario volver a cernirla Es importante cernir la harina para que no queden pedacitos de alguna otra cosa que no se harina Y que se suelte la harina también Perfecto, esta ya está cernida Una cucharadita Bueno, un chorrito De esencia de vainilla Esencia artificial Ahí si es un chorrito, ¿no? Un chorrito Exacto, aquí es un chorrito Muy bien ¿Verdad? Y le vamos a poner 250 gramos de harina blanca Mezclados con una cucharadita y media de polvo de hornear Exactamente Vamos a echarle poco a poco ¿Es para esto y cómo utilizar batidora eléctrica? Si tienen una batidora eléctrica es mucho mejor Les ahorra el tiempo de preparación y el estar batiendo a mano Una vez que ya hayamos incorporado todos los ingredientes Y el azúcar ya se haya disuelto Ya está todo súper bien mezcladito Exactamente La vamos a poner en un molde enharinado y engrasado Aquí está En este caso nosotros vamos a utilizar un molde de cristal Porque es el único cuadrado que tenemos Nosotros ya habíamos precalentado el horno A 180 grados, que es temperatura media más o menos Es importante Ponerle que se esparza bien por todo el molde Ahí quedó muy bonito Exactamente Le vamos a esparcir bien Y tratando de que no quede una burbuja en el centro Sí, porque al momento de meter al horno suele inflarse solo esa parte Sí, de todas formas a veces igual se inigna por el polvo de hornear Y esto va al horno Y esto va al horno Más o menos 30 minutos Pero va a depender de su horno básicamente Es la temperatura media dijiste La temperatura media, sí Y lo que vamos a hacer para ver después de 20, 20 A los 25 minutos cuando veamos que ya esté dorado el pastel Le vamos a pinchar con un cuchillo fino Le vamos a pinchar en el centro Y si sale limpio el cuchillo es que ya está A mí se me pasa que a veces se me desinfla el pastel Es porque le han abierto antes de tiempo No tienen que abrir el horno Ya, entonces no abrimos nada La corriente de aire frío va a hacer que se desinfle Que se ponche el pastel Ya, eso me ha pasado varias veces Sí, entonces ahora no nos va a pasar Vamos al horno Vamos al horno Para la preparación de nuestra mezcla de 3 leches veganas ¿Cuál es el siguiente paso hermano? El siguiente paso es dejar reducir la leche de coco junto con el azúcar Por 5 minutos Ya, entienden de chévere Exactamente Y le vamos a poner nuestra leche Le voy a echarle un poquito de canela para que le dé sabor Exactamente Bueno, si es buena idea También le puedes poner un poco de esencia de vainilla Un chorrito Exactamente Aquí le estamos poniendo una taza de leche de coco Junto con 150 gramos de azúcar moreno Perfecto Y un chorrito de esencia de vainilla Para que le dé sabor Yo tengo aquí la cucharita y vamos a mover Y de aquí vamos a esperar 5 minutos Que pasen 5 minutos Para que se reduzca un poco la leche de coco Cuidado porque se vierga, ¿verdad? Así es Y bueno, han pasado 5 minutos desde que empezó a hervir Así es Y bueno, como ven el tono oscuro que tienes por la azúcar morena Si le hubiéramos puesto azúcar blanca estaría más clara la mezcla Entonces ahorita vamos a ponerle nuestra leche de soya Y seguimos moviendo Y seguimos moviendo Y vamos a esperar que pasen otros 10 minutos desde que empiece a hervir Ya se redujo nuestra mezcla de las dos lechecitas y falta ponerle una más, ¿no? Exactamente Justo ahorita vamos a poner la leche de almendra Ya Y vamos a esperar más o menos de 5 a 10 minutos desde que empiece a hervir Para que espese un poco más Entonces son 30 minutos solo en esta parte, ¿no? Exactamente Son más o menos 20, 25 minutos Hasta eso sale el pastel Hasta eso sale el pastel Así es Y bueno hermano, ya está nuestra preparación de las tres leches Así es Pasaron más o menos 5 minutos desde que echamos la leche de almendra Y está en su punto Entonces esto tenemos que sacar del fuego y esperar que se enfríe Voy a apagar Y esto está para acá Que se enfríe Sí, vamos Mientras estuvo Estuvimos haciendo esta preparación de las tres leches Nuestro pastel ya está listo Ya pasó el tiempo Sí, ya pasó Pasaron más o menos 35 minutos Y quedó muy bonito Y entonces vamos a hacer la prueba del cuchillo Vamos a meterle en el centro Y vamos a sacar Así es Salió el cuchillo limpio Entonces ya está listo Perfecto Ahorita vamos a pasar a hidratar el bizcochuelo Y bueno Después de que ya tenemos nuestra mezcla de las tres leches Y nuestro bizcochuelo listo Vamos a proceder a humedecerlo hermano Exactamente Y para hacer esto Vamos a tener que pincharle con un tenedor al bizcochuelo Ya entonces mientras tú lo pinchas Yo sigo echándole Sí, esperamos un poquito Para que pueda Esto es para que absorba la parte de abajo también Nuestro líquido Nuestra mezcla de tres leches Chévere Entonces a ver Ahorita ya está pinchado Ese bizcochuelo quedó súper bonito hermano Sí, está bien esponjioso Entonces ya he hecho nomás Póngale nomás Pero si ándale Porque acuérdense que tenemos las canelas Entonces para que no se vaya Vamos a echarle así Uy, y esto quedó bien bonito Sí, quedó un poco espeso también ¿Y ha hecho todo? Todo, todo, todo Todo Va a quedar hecho sopo Pero bueno Tenemos que esperar que el bizcochuelo absorba la mezcla de las tres leches Para luego poder poner, espolvorear ¿Se demora mucho o no? No, dependiendo También le pueden seguir pinchando para que acelerara un poco el proceso Le pinchan Ya Y comienzan a absorber Es para que quede bien humedecido, ¿verdad? Exactamente Que quede humectado totalmente A mí me encanta cuando los postes de leche son bien aguaditos Sí, en este caso va a quedar bien aguadito Ya lo damos Ya Y bueno, ya le echamos el resto de nuestra preparación de las leches que teníamos Y esperamos media hora que se humedezca Así es Ahora vamos a proceder a ponerle el cacao en polvo Échale Con un cernidor para que pueda esparcirse bien Y esto le va a dar un toque Porque este es amargo, ¿no? Exactamente Este es cacao amargo, entonces Entre que va a decorar También le va a dar un sabor amargo Exactamente Entonces le espolvoreamos bien Y vamos a proceder a emplatar Nuestro pastel Perfecto Y esta es la presentación De nuestro plato De nuestro postre de tres leches Le hemos puesto unas fresas para decorar Quedó muy bonito Súper bonito Y bueno, esperamos que les haya gustado el video Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes Así es Les esperamos en el siguiente video Les esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!